Bueno, al día de hoy tenemos 566 homicidios en todo el país, una cifra inferior en 15 casos al año anterior, que era de 581, perdón, para esta misma fecha, y uno de los móviles más recurrentes es la disputa entre grupos criminales, o sea, ya sea disputas por territorio, por deudas que adquieren entre ellos, o delitos que se cometen entre las mismas bandas, perjudicándose unas a otras, el porcentaje exacto no lo tengo, de cuántas veces fuese el móvil, pero es uno de los más importantes. La recomendación más, quizás más clara que podemos dar, es que tenemos que practicar e instaurar en cada uno de nosotros la tolerancia, entender que todos somos diferentes, y que no siempre las actividades de uno van a satisfacer al otro, o viceversa, y tenemos que buscar el diálogo como medida para paliar conflictos, y en casos extremos o en casos en los que no podamos, que el diálogo no solucione, buscar la ayuda de autoridades o de personal competente, que en todo lado podemos accesar a ayuda.